Lleve y veo llegar el invierno Siento miedo y no es el frío Lo que más me asusta Me pierdo en el silencio oscuro Acosado por el ruido De mis recuerdos No temas si no me ves Escribes un poema desnudo Mirando hacia ningún lugar Todo es suyo Moriré por tus ojos Y de quién es la noche Y de quién el infierno Moriré por tus ojos Viejo ladrón de sueños Debe de un arroyo donde no hay agua Camina por donde nosotros Solo vemos estrellas Puede hacer parar de un solo vistazo Música Música